Hola a todos, soy Indy de Bella Sebastián y hoy les voy a compartir un delicioso postre. Este postre es bien sencillo, lo puedes usar para toda ocasión. Lo puedes llevar a Baby Shower o para con tus amigas o no sé, tal vez a alguna fiesta que vas a tener. Necesitas azúcar de colores, panqué ya hecho, betún blanco y bombones de colores. Para este postre yo voy a usar únicamente los malvaviscos blancos, pero tú puedes usar los colores que quieras. Córtalos en diagonal. Entonces vas a cubrir tu panqué de betún. Ok, ahora ya que tienes tus pétalos, las vas a pasar por el azúcar y luego vamos a ir cubriendo todo el panqué. Hasta que quede una flor bien hermosa. Entonces empieza a decorar desde afuera hacia adentro. ¡Gracias! 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 Entonces, como pueden ver, los tengo en varios colores, pero tú las puedes hacer como tú quieras, variando los bombones o cambiando el azúcar. Realmente quedan muy lindos y es un detalle muy fácil de hacer. No olviden suscribirse o comentar. Acuérdense, me pueden encontrar aquí, aquí y ahí. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!